Mati la pelaguita con León de Paule Llega delante, tú sabes lo que no quieres hacer Cómo es hoy, te explico Que como yo no voy a decir alguien más Pero uno no es cuantos requisitos Que me hacen una larga especial Ni buena ni mala, no son regular Mi alma ni santa, yo soy natural Si te enganchaste eso lleva su proceso Después no digas que te cogí pa' eso Lo tuyo no tiene nombre y te pasa la mía Jugaste conmigo y yo a ti te quería Estás bien buena pero eso no lo es todo Yo me enganché contigo y me dejaste solo Ni bandolea ni maldita, tú eres una puta Después no llames que es por gusto Sin ti me va mejor la vida Dale vida que te noto pibas No me enganchaste eso lleva su proceso No digas que te cogí pa' eso Coge coge ventita Con mi mamá sin la madre estará La que no hacer rico y no dejan de llamar Con melodía, melodía Lo chantato mucho cuando lo hago es hasta atrás Por eso siempre abierto asesina sin nada Con mi mamá sin la madre estará Con mi mamá sin la madre estará Que yo sé que era una maldita No la distraigo matado pero tranquilita Que yo que te mata soy yo Aunque tenga mi tres y mi dos La última vez que te lo hice te gustó Como yo no hay otro y si quieres búscalo En la cámara nadie te maltrata El mejor soy yo El mejor soy yo Oye Final contigo Final, final, final Final Porque a ti yo te quería Te quería Y me dejaste en mi lugar Popó, 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 popó Por eso Oye que pita los puentesa Por la cheja que no tiene revés Oye que fuerza Ni buena ni mala, yo soy regular Ni Diana ni santa, yo soy natural Si te enganchaste eso lleva a su proceso Después no digas que te cogí pa' eso Oye, fin, 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 fin Con la bebita leal Yoni, el galán En Pogo tu sabes lo que es tanto Tu me lo hiciste rico Me la hiciste con maldad Pero yo soy el que te gusta El que te moca de verdad Es bombo, bombo, bombo Bombocla El galán Sabes lo que es tan 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 Salud